Hola, Octubrinos es mi última novela acabada de publicar por la editorial IDP University. Es para los lectores que me habían pedido una novelita de amor. Y de ahí nace Octubrinos, un texto que estuve escribiendo desde 2015 aproximadamente, así que me tomó casi tres años en lograrlo y publicarlo. El sello IDP University está en estos momentos intentando solidificarse dentro de lo que ellos llaman la micronarrativa o la nanoliteratura. Y es usando esos conceptos de lo pequeño, de lo poco, de lo directo, de lo breve, que entonces están trabajando esta colección. Hay otros autores que muy pronto van a publicar textos parecidos a este. Mi novela tiene solamente 41 páginas, y en esas 41 páginas se trabajan 17 capítulos. Octubrinos comienza con una cita de una poeta puertorriqueña que admiro y que sigo, Ana María Fuster, que lee de la siguiente manera. Y es que llega Octubre, cuando los dolores se visten de calabazas. Ahora puedo volar vidas en mis labios. Mi reloj se rompió, así como el miedo. Tampoco hay quien me desplume a fuerza de mentiras. Octubrinos es un romance que se da fuera de Puerto Rico. Es totalmente sacada de la imaginación. El primer capítulo inicia de la siguiente manera. Es octubre. Es octubre en la frontera. Gunther coloca su dedo sobre mis labios para que guarde silencio. Y como ustedes pueden ver, ese, así de breve, es el primer capítulo. Es una novela que espero que disfruten. Es una novela juego, que espero también que les haga reír, en términos de que es pequeñita. Y, pues, yo creo que es una buena manera de celebrar el cierre del 2018. Gracias, EDP University, por permitirme ser parte del catálogo de sus escritores. Y gracias a los lectores, porque gracias a sus peticiones y a sus ideas de textos, es que mi cabecita sigue escribiendo. Chao.